A través del desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del Ejército Nacional, de manera interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, logran la captura en el área urbana de la ciudad de Valledupar, del presunto cabecilla del autodenominado Grupo Delincuencial Los Hierro. La aprehensión de este sujeto, realizada por tropas del Gaula Militar Cesar, adscritas a la X Brigada del Ejército Nacional, se efectuó a los alrededores del Centro Comercial Los Mayales, ubicado en la capital del Cesar. El mismo tenía orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Se pudo establecer que esta persona estaría a cargo de la compra de armamento y munición para esta organización, así como tendría su principal accionar delictivo en diferentes municipios del centro y sur del departamento del Cesar.